A Matilda Blanco la conocemos de la TV, donde se hizo famosa por sus por tips y por su glamour. Es productora y crítica de moda, pero fundamentalmente, es una apasionada y estudiosa de la evolución de la moda. Con esas herramientas pasó de los medios gráficos a la televisión, donde hoy es una consolidada panelista. Su manejo de los tiempos televisivos y su olfato para los climas le permitieron asegurarse un lugar propio. Matilda sabe de qué está hablando, lo dice bien y, además, es capaz de jugar a la televisión. Puede hacer el personaje de exigente, despiadada y a veces un poco distante. Sin embargo, cuando se apaga la cámara la parodia se diluye. Matilda es una mujer cariñosa, agradecida, enamorada de los animales y, nada superficial. Ahora, se sumó a corte y confección el reality que acaba de debutar en el 13 y que conduce a Andrea Politi como la temible jefa de taller. Arrancaron con el pie derecho. El buen rating no hace otra cosa que confirmar que debajo de la ropa que lucimos hay mucho para reflexionar y discutir y ahí Matilda la tiene más que clara. Matilda, con la intención de ayudar a las mujeres y también a los hombres a encontrar el look que los haga verse y sentirse bien, Matilda Blanco nos dio consejos y nos habló de bichos, de la tele, de las estrellas y de las mujeres reales. En la alfombra roja, desayunamos con Matilda, una mujer glamorosa que nos abrió su corazón. ¡Suscríbete al canal!